Por tu amor Por tu amor Por conquistarte y llegar a ese cielo Por esos labios que quitan el sueño Hay lo que no diera yo, no Pero el orgullo me gana Para besarte, cuando te amo Y se me van las palabras Sin besarte, te extraño Que cuando te tengo enfrente El sol sale así de repente Y que cuando me miras Bien sabes que yo doy mi vida Por tu amor 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 Por tu amor